Nuestra Escuela Homeopatas Puros te invita a conocer sus aulas virtuales en lo que regresamos a las clases presenciales. Te informamos que nuestros inicios de clases son cada cuatrimestre en enero, mayo y septiembre. Los que conformamos la Escuela Homeopatas Puros te invitamos a formar parte de la mejor familia homeopática de Occidente. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal amigo o amiga? ¿Qué te gustan nuestras videocharlas? Aquí recordándote para que apagues tu celular y nos escuches con mucha atención. No te creas, porque si nos estás viendo en tu celular, entonces ¿cómo nos ves? Exactamente. Buenas noches. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Doctor Belli, ¿con qué quiere empezar? Buenas noches Javier. Saludando, saludando a todo nuestro auditorio que ya está empezando a conectarse. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por acercarse a esta transmisión todos los lunes en punto a las 8 de la noche para compartir un ratito, platicar, escucharlos de repente a través de los mensajes. Y también muchas gracias a nuestros productores, al señor Eliseo en el audio y al señor Raúl en la consola. Gracias por sacarnos en punto de las 8. Y pues Javier... Señora, señora, hoy sí está Raúl detrás de la máquina. Si le dijo que venía, sí vino hoy. La semana pasada no. No le puede mentir. No, no. Aunque me pide el paro, mira. No, VIP, VIP. Bien, pues hoy tenemos nuestro siguiente medicamento. Vamos a hablar de un gran policresto. Un gran, gran policresto. La semana pasada estábamos hablando de aconitum. Un medicamento muy utilizado para cuestiones agudas principalmente, aunque tiene mucho uso a nivel crónico, como lo habíamos platicado. Y hoy tenemos otro gran medicamento que se parece mucho en este, en estos, al respecto de aconitum. Un medicamento que normalmente lo utilizamos para las agudizaciones, principalmente todas estas enfermedades de vías respiratorias en la gran mayoría de las ocasiones. Algunas que tienen que ver con los huesos, los músculos, las articulaciones, los dolores de cabeza, la tos. Prácticamente son los puntos de acción de este gran medicamento. Los miedos, doctor. Sí, pero que también tiene muchas partes crónicas, justamente en eso de los miedos y demás. Bien, pues el policresto que vamos a revisar el día de hoy es Brionía Alba. Amén. Amén, exactamente. Ok. Yo Brionía Alba, fíjense, para comenzar y así como agarrarle vuelito aquí al tema y divertirnos el día de hoy, que nos acompañes y que sea amén a esta hora, para que te la pases a gustito allá en donde tú estás, donde quiera que sea. Espero no dormirte, pero te garantizo que algo vas a aprender. Si te duermes, no importa, déjalo, déjalo conectado y a lo mejor hasta aprendes inconscientemente, ¿no? Por osmosis, como dicen. Exacto. Ok. Brionía, para mí, es como ese cuento que se le aparecen, creo que eran el alma o qué era lo que se le aparecía. A ver, ayúdeme, doctor. ¿Del pasado, presente y futuro? Ajá. Pues sí, eran, eran, más bien, eran espíritus. Estos espíritus. El espíritu del pasado, el espíritu del presente y el espíritu del futuro. Sí. ¿Cómo se llamaba el individuo a quien se le aparece? Creo que te refieres. Pero no nos digas el nombre, a ver si nos lo escriben por correo. Ok. Perdón, por mensaje, a ver si nos mandan por mensaje cómo se llamaba este personaje del que estamos platicando. Así es, exactamente. Entonces, si le aparece en este personaje, si ustedes recuerdan este personaje, son los espíritus de la Navidad, de la Navidad pasada, de la Navidad presente y de la Navidad futura. Si mi memoria no me falla. Entonces, uno de sus empleados le pide que si se puede ir temprano o puede salir un poco más temprano para irse a disfrutar la cena navideña. Pero este personaje es sumamente avaro, sumamente codo, ¿no? Que sería una de las características principales o un keynote de este remedio, que sería el miedo a su futuro financiero. Así es. El tema favorito de conversación de este medicamento es business, high business. Es de las personas que probablemente esté hablando de business verdaderos, falsos o ficticios. Pero puro negocio, puro negocio, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. Yo en alguna ocasión, que en paz descanse, tuve una paciente que era, tenía muchas casas en renta. Y cuando una de esas casas se le dejaba de rentar, ella se mortificaba mucho porque, ¿qué iba a hacer? O sea, ¿de qué iba a vivir? ¿Sí me explico? No importa que las otras 29 estén rentadas. Estén rentadas, ¿no? Y bien rentadas. Sí, sí, claro. Entonces, pero se enfocaba sobre aquella que no le estaba produciendo. Entonces, le generaba mucha inquietud, ese miedo a su futuro financiero, que le iba a ir mal y que iba a suceder, que ya no iba a alcanzar, que ya no se iba a poder dar sus gustitos y etc. Entonces, es parte del miedo fundamental de este medicamento, es ese miedo a su futuro financiero. Pero entonces, ustedes imagínense cuando comenzó la pandemia y le dio COVID. ¡Uf! Que desafortunadamente, bueno, esperemos que afortunadamente no le haya dado, ¿verdad? Y que haya sobresalido de esta enfermedad. Porque ya dije el nombre y no debí de haberlo, ya me hizo señas allá del señor productor. Eso no, eso no, hombre, no se tiene que pronunciar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta persona? O esta persona que necesita tomar cebrionía, que les vamos a sugerir que si se identifican con alguno de los síntomas que nosotros vamos a mencionar, consulten a su homeópata para que él busque el mejor medicamento que ustedes necesitan o que él les haga la recetita del medicamento que ustedes se tienen que tomar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a empezar toda esta inquietud? O sea, porque va a empezar a gastar en su enfermedad, ¿no? Va a empezar como a ahorrar y empezar a prever de, y si llegara a necesitar oxígeno, y si llegara a necesitar un aparato, y si necesitar esto. Entonces, empieza todo este conflicto de esa situación económica. Fíjense que en una ocasión nosotros estábamos de viaje y mi roomie, mi compañero de cuarto, extravió su cartera. Ok. O sea, andando de viaje, ¿no? Entonces, me dice, oye, andábamos en Grecia. Estábamos en una islita que se llama Alonisos y me dice, oye, me acompañas mañana, mañana voy a ir a Grecia. ¿Y a qué vas a ir a Grecia? Es que ya pedí una reposición de mi tarjeta y tengo que ir al banco a recoger una, la reposición de la tarjeta y de ahí pasarme al consulado para pedir un duplicado de mi pasaporte. Ok. Bueno. Porque todo lo tenía en una cangurerita. Ok. Una cangurerita y había metido su pasaporte y su cartero, su dinero, ¿no? Y ya yo le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no nos esperamos al fin de semana? Yo te presto y el fin de semana vamos a Atenas y ya haces lo que tengas que hacer. Pero es que el fin de semana el consulado no está abierto. Bueno, nos vamos el viernes o nos vamos el domingo y lo haces el lunes. Porque de donde nosotros estábamos en barco normal se hacen ocho horas de la isla de Atenas. O bueno, ni Atenas, es a un puerto y de ese puerto es como llegar a Manzanillo y de Manzanillo a Guadalajara, más menos. Ok. Entonces, si quieres lo hacemos el fin de semana. Sí, está bien. Y ahí le presté ahí unos eurosillos, un cambio ahí que traía en una bolsa. Y así quedó, ¿no? Ah, pensé que ibas a decir, le presté de su cangurera. No, 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 ojalá, pero ahorita vas a ir. Al día siguiente, al día siguiente íbamos a la escuela. Nosotros normalmente rentábamos un coche para irnos de la casa donde nosotros nos hospedábamos a la escuela. Entonces, él dice, me voy a ir caminando. ¿Estás seguro? Sí, me voy a ir caminando. Necesito despejar la mente, necesito como tranquilidad, me voy caminando. Ya nosotros nos fuimos en el coche y todo. Entramos a las nueve, ¿no? Nueve y quince ni sus luces. Nueve y diez ni sus, perdón. Así, menos, ¿no? Que diga más, más. O sea, nueve y diez menos, ¿no? Ajá. Nueve y media, a las diez. Se llega la hora del receso y ni sus luces. Y ya yo les dije a mis compañeros, ¿saben qué? Voy a ir a buscarlo porque, pues, sí, se salió para venirse caminando. O sea, no es normal, déjame ir a revisar que no le haya pasado nada y ya me regreso. Y ya, de ahí voy en el carrito buscando ojo, echando ojal de allá para la barranca que no se me haya ido para allá. Y ya llegó, llegó al cuarto, ¿no? Abro la puerta y él echado en la cama, así. ¡Aaah! Digo, ¿qué tiene? Es que iba saliendo y me torcí el tobillo y no puedo caminar, me duele. ¡Aaah! Digo, ¿y por qué no? Porque traíamos teléfono. Ajá. Nosotros lo primero que hacíamos llegando al aeropuerto de Atenas es buscar una de Vodafone. Ajá. Sí es Vodafone, ¿no? Se me figuró como el del agua. Ajá. Vodafone. Sí, sí, sí. Vodafone. Ajá. A comprar un teléfono o un chip de teléfono para metérselo al teléfono. Nos llevábamos un teléfono tribanda desbloqueado. Ajá. O liberado, como dicen, ¿no? Ok. Para poderlo usar. Y bueno, ya le hablé yo al, 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 a otro compañero de cuarto, a otro de los compañeros de viaje. Ajá. Dijo, oye, ¿sabes que este vale? Se, no sé si se esguinzó el tobillo. Dice que se lo torció, que no puede apoyar, que no puede caminar. Eh, voy por, voy, mira, lo voy a llevar al servicio médico y me regreso por ti para, para que me acompañes porque, pues yo nomás traigo X euros y no sé cuánto va. Y él no trae lana, se le perdió su cartera, esto y lo otro. Ah, está bien. Y ya voy por él, nos, nos venimos y ahí estamos esperando. No, pues va a ocupar un bastón. ¿Cuánto va a ser del bastón? No, pues 30 euros. Ah, está bien, si me alcanza. Y pues necesitamos vendarlo. Es un, es un esguince, es una torcedura normal. No, 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 no se preocupe, no pasa nada. ¿Y por qué tanto? Ajá. ¿No? Y ya mi, el compañero dice, vamos a conseguirle brionía a la sexta. Yo, ¿cómo? Sí, vamos a conseguirle brionía a la sexta, pues para su contusión y ya sabes lo que trae acá en la cabeza, que se siente pobre, pobre, vale, ¿no? Ajá. Ah, bueno, y afortunadamente, de ahí de los servicios médicos, enseguidita estaba la farmacia homeopática, ya hay más, un poquito más de farmacias homeopáticas, no que aquí, pero sí que en otras partes. Ajá. Fuimos, se lo compramos, ya se lo empezó a tomar, y ya como si, en la tarde como si nada, ya andaba hasta corriendo con su bastón. Ajá. El viernes, eso te estoy hablando que fue como lunes, martes, el martes, el viernes, andiega y así. ¿Qué traes? Y encontré mi cangurera. ¿En serio? Sí, lo que pasa que ya me acordé. El sábado me fui con los compañeros del otro grupo, nos fuimos al pueblo viejo, nos echamos unos vinitos y regresando, dije, para que no se me pierda, metí mi cangurera hasta el fondo del cajón. Ok. Y le puse ropa. Ajá. Y en la mañana no me acordaba, güey. Ok. Suele pasar. No sé por qué, ¿no? Entonces, pues él creía que la había tirado, que la había perdido, o que se la habían robado, ¿no? Entonces, esa es la triste historia de una abrionía abandonada allá en el sur. Exacto. Es correcto. Bien, dice el doctor Roger Morrison en su introducción con respecto a abrionía. Dice que es uno de los remedios utilizados frecuentemente en las enfermedades agudas, como lo comentábamos hace un momento. Y dice que abrionía afecta principalmente las membranas mucosas y cerosas. Entre las más importantes, la pleura, la membrana sinovial de las articulaciones, la membrana gastrointestinal, las meninges, etcétera. El gran keynot de abrionía es la marcada agravación por el movimiento. Dice también muchos síntomas de abrionía tiene que ver con la intensa sequedad que se localiza en todo el sistema, ¿no? Principalmente, obviamente, en las mucosas. Ajá, nariz o ya saben dónde hay mucosa. Exacto. Fíjate, aquí déjame platicarte otra cosita antes de que se me olvide. Nosotros podemos identificar y porque hace hace un tiempo nosotros en el laboratorio nos trajeron un niño a consulta en el consultorio de la escuela y lo estaba atendiendo un practicante. Yo estaba, ya sabes, del otro lado del cristal. Estaba en el salón viendo la consulta. Entonces, el niño de pronto empieza a llorar. Así de pronto, así de la nada, de la nada empieza a llorar, ¿no? Y enseguidita... ¿No? Y luego, luego la mamá mete la mano a la pañalera, le destapa un biberón como con jugo de manzana y se lo empina, ¿no? Y al niño se calma. Y a los 5 o 10 minutos, el niño vuelve a comenzar a llorar. Así de llorar, 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 llorar y estornuda. Ok. ¿No? Y la señora otra vez le vuelve a empinar el biberón y ya se vuelve a calmar el niño. Es algo que nosotros vamos a notar, ya sea con los adultos o con los niños, el niño antes de toser o antes de estornudar se va a llevar las manos al pecho, se va a presionar porque sabe que cuando estornude o tosa le va a doler. Es correcto. ¿Cierto, doctor? Sí, así es, así es. Es una de las partes, como comentábamos ahorita en un principio, que tiene que ver con las enfermedades de vías respiratorias, decíamos la tos. Es muy característica esa tos de brionía que le duele mucho el pecho, inclusive también la cabeza le llega a doler por tanta tos. Sí, cuando hay una inflamación muy marcada de los bronquios, que están muy inflamados o muy, ¿cómo tiene un nombre, doctor, que me acaba de ir? No, se me fue el nombre. Ok. Que hay mucosa pero no la puede espectorar. ¿No? Entonces, de hecho, también puede llegar a tener diarrea y la diarrea es de color amarillo. Ajá. En los niños, no sé, así como color mostacita. Ajá. Espero que no le haya tocado y ya del olor ni hablamos, ¿no? Sí. Pero es de color amarillito. Exacto. Sí, así es. Este, brionía, ya lo estaba comentado ahorita, Javier, tiene mucho, el keynote principal es esta grabación por el movimiento. Cualquier cosa que él tenga que mover le va a afectar, principalmente en aquellas zonas donde está teniendo algún tipo de problema. Esa es la razón por la cual la tos le afecta mucho a brionía e inconscientemente lleva sus manos al pecho para tratar de detener de alguna manera. Además de que también es un keynote importante en las agravaciones y en las mejorías que mejora con la presión. Entonces, las manos al pecho para presionarse como para detenerse o la cabeza, exactamente. Sí, tiene el dolor de cabeza, ¿no? Exactamente. O lo vamos a ver con sus chiquiadores y su pañuelo o su fajo aquí haciéndose presión en la cabeza. Ajá. Y de aquí cabe señalar, ¿no? Aparte de ese dolor, no sé si a ustedes en el transcurso de su vida alguna vez han sentido el cuerpo cortado. Sí, más de una vez. No, que sabemos que empezamos a tener como cierto malestar en el cuerpo y decimos, ching, ya me ingripé. Ajá. No, ya me resfríé. A diferencia de acónitum, acónitum es como un relámpago. Es rápido y fuerte. Ese se enfría y se enferma. Ajá. Brionía es días después o una semana después de que se enfrió. Ajá. A lo mejor se fue a una fiesta, se echó sus alipuses con mucho, con mucho hielo, ¿no? Luego se le pierde la cartera y... Ajá. Y después le da como la gripita, ¿no? Ajá. Esa como gripita de nervios, no sé si me explique, pero de esa sensación de cuerpo cortado que te duele hasta parpadear. Exacto. Así es. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Ya de caminar ni hablamos. Uf, menos. No, que ya más adelante hablamos de las lumbalgias o lúmbagos o dolores de espalda que le dan a este medicamento. Ajá. ¿No? Más adelantito. Exactamente. Bien, Javier comentaba hace un momento acerca de esta cuestión de que el paciente Brionía se la pasa hablando de negocios, hablando de dinero, que tiene mucha ansiedad, mucha preocupación por todos esos temas. Bien, dice el doctor Roger Morrison en el libro de Keynotes de medicamentos, dice que los pacientes más a menudo están orientados a los negocios. Su inquietud más fuerte está centrada alrededor de su sobrevivencia y de la necesidad de trabajar duro para su seguridad financiera, como tú lo estabas comentando. ¿Qué me va a pasar en el futuro si no tengo lo suficiente? ¿No? Para poder vivir, para poder, etcétera. Que si hacemos una competencia de ver quién es más avaro, si Arsénico o Brionía, ¿quién cree que gane? Híjole, pues, yo creo que, yo creo que sería bastante difícil poder identificar quién gana, quién es más avaro que el otro. Habría que convocar un concurso de un Arsénico y una Brionía para ver quién gana, ¿no? Ver quién es más avaro. Sin embargo, yo creo que Brionía sería más industrioso, sería más... Sí, porque este medicamento, a pesar de que está enfermo, va a trabajar. Así es. O sea, así no se pueda mover y siente el dolor universal. Ajá. Se levanta y va a trabajar. ¿Arsénico? Cuando, cuando alguien en la familia tiene gripa, papá, mamá, por ejemplo, o inclusive alguno de los hijos, y aún con ese gripón dicen, no, es que me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, tengo tales responsabilidades, no puedo fallar, es Brionía normalmente lo que necesitamos prescribir en ese momento, ¿no? Para, para estos pacientes. Lo que sí es que en lo que Brionía sí gana contra Arsénico, es que Brionía tiene mayor puntaje con respecto al miedo a la pobreza. Eso sí, Brionía tiene un pavor, un terror a la, a la cuestión de la pobreza. Por eso, hace un momento el doctor platicaba de este personaje, que hay varias películas, tanto dibujos animados como películas normales, de este señor, que yo sí me sé el nombre, yo sí me sé el nombre, pero no puedo. A ver, hay dibujos animados, películas normales y películas para adultos también. No, para adultos no hay. No, en este tema no hay. Este, donde, donde sale este señor y donde podemos apreciar muchos rasgos de este, de este, de esta personalidad de Brionía, ¿de acuerdo? Otra de las cosas características que Roger Morrison nos comenta, es que hablando de medicamentos agudos, ya hemos hablado aquí desde hace un momento de aconitum y anterior aconitum también habíamos hablado ya de belladona. Son dos medicamentos que cuando suelen tener un problema agravado por el frío, que tiene que ver con vías respiratorias, etcétera, son medicamentos belladona y aconitum muy rápidos, inmediatamente vienen los síntomas, inmediatamente se siente el paciente muy mal, a diferencia de Brionía que es más lento, suele ir despacito, despacito, despacito. De hecho, muchos cuadros que requieren. Como la canción, ¿no dice despacito? Sí. Despacito. Hoy andamos con todo. No, no. Ahí después les dan una primicia ya detrás de cámaras que el señor. Exacto. El señor productor de audio nos grabó. Exacto. Estén al pendiente del TikTok que va a subir el doctor el jueves o ¿cuándo es? El TikTok el jueves porque tenemos una sorpresa para ustedes, un detrás de cámaras que mientras nos estábamos relajando nos grabaron bajo, perdón, en contra de nuestro, ¿cómo se dice? De nuestra voluntad. Sí, nuestro consentimiento. Pero salió tan bien que lo vamos a subir, ¿de acuerdo? Este, entonces decía, ¿qué estaba diciendo de Brionía? Pero déjame retomar. Aquí cabe señalar que uno de los miedos más importantes de este medicamento, que aparte de que esconde su dinero debajo del colchón, le tiene miedo y pavor a los ladrones. Ajá, a los ladrones. Y hay otro dato muy, muy, muy peculiar de este medicamento, que a mí se me hace como muy curioso. Yo espero que a ninguno de ustedes les vaya a ocurrir o que les pase que se pierde en calles conocidas. Ok. Sí, entonces, fíjate, te lo platico así. Cuando estaba comenzando la pandemia, hubo un video que recomendaba como la toma de algunos medicamentos homeopáticos, acónitum, arsénico, brionía, etcétera, ¿no? Entonces lo vio una persona, vio este video y dijo, bueno, me voy a tomar brionía para prevenir, para que no me dé este bicho raro, ¿no? Y este, 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 este personaje se lo empezó como a tomar, ¿no? A tomar, ya mayor, una persona mayor. Ajá. Y resulta que de pronto se pierde en las calles conocidas. Y decía, no, es que a mí esto no me pasaba, o sea, ¿qué me está ocurriendo? Cuando a mí me lo empiezan a comentar el caso, ¿no? Porque me habló un doctor, me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo un, me llegó una paciente así, así asado, yo creo que está experimentando el medicamento. Yo le digo, pues yo creo que sí. Ustedes recuerden que, sobre todo en la potencia 30, cuando se toma brionía como muy repetitivamente y sobre todo sin receta, o sea, por. Automedicación. Automedicación, que hay que tener mucho cuidado, por eso les digo que hay que consultar a su miópata para que les dé la recomendación adecuada del medicamento que realmente necesitan, que les dé la dosis y la frecuencia, que es sumamente importante. Eh, porque recuerden que la base de la miopatía es la experimentación medicamentosa y parte de cómo se experimenta es de esa manera. Así es. ¿No? Entonces, no nada más eso, sino que fue perdiendo como la razón la señora. Ok. O sea, como piso, como mundo. Los hijos la internaron y pues ya no dejaron que le dieran nada. ¿No? Y ya perdimos como datos de la señora. Entonces, yo lo recuerdo muy bien, este medicamento sirve perfectamente para aquellas personas que se pierden en calles conocidas. Por razones diversas, ¿no? Diferentes circunstancias. Claro. Bien, eh, ya nos está levantando la mano allá el señor productor para darle lectura a los mensajes de saludos que han estado llegando, así que vamos. Espero que sea la mano porque nomás se ve como un bultito. Exactamente. Tenemos saludo de Blanquestela Cruz Gómez que dice buenas noches, gracias por compartir saludos. Saludos Blanca. Gracias Blanca por tu, por tu saludo. Eh, Cindy Escudero que dice buenas noches. Buenas noches Cindy. Buenas noches Cindy. Buenas noches Cindy. Sonia Covarrubio que dice feliz noche desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por las charlas. No, gracias a ti. Saludos hasta Venezuela. Hasta allá hasta Venezuela, sí. Que tuve oportunidad ya de... ¿De ir? No, no, no. De darle consulta. De darle consulta a dos paisanos, a dos paisanos de Sonia, pero que viven ya acá en... En Florida. En los Estados Unidos, en Florida. Este, pero saludos hasta allá, hasta Venezuela. Yatzir Espinosa Pérez que dice hola doctores, presente, ya lista para los apuntes de clase. De eso, muy bien porque mañana... Es que mañana vemos Brionilla. Ah, con razón. Muy bien, muy bien. Victoria Pérez dice buenas noches Doc. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Elizabeth Rodríguez que dice buenas noches maestros. Buenas noches. Gracias Elizabeth, buenas noches también para ti. Fabiola Torres dice buenas noches. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Bendiciones. Gracias a ti. Gracias Fabiola. Lulú Sánchez Montes que dice hola buenas noches maestros. Gracias por compartir sus conocimientos. Excelente inicio de semana. Gracias Lula. Gracias Lula. Igualmente para ti. Palomita para Lulú a las tres. Una, dos, tres. Palomita. Palomita. Palomita, Lulú. Yo sé que han dado un poquito delicadita, así que que la Palomita vaya con todo para que se alivie. Ajá. Con todo, con la mejor intención. Exactamente. Noemí Durán Bio que dice buenas noches doctores. Saludos desde Tehuacán. Gracias por su valiosa información. Dios los bendiga. Gracias. Gracias Noemí. Yoban Leiva Naturópata dice saludos desde California. Gracias por su aportación profes. Gracias Yoban. Gracias alumno de aquí de la escuela. Fabiola Torres nuevamente dice los admiro mucho y siempre aprendo algo nuevo. Gracias Fabiola. Muchas gracias. Miriam Chávez que dice buenas noches. Muchas gracias y bendiciones. Gracias Miriam. Gracias Miriam. Tu estrellita Miriam a las tres. Una, dos, tres. Estrellita para Miriam. Rosana Chaname que dice buenas noches desde Puerto Montt. Buenas noches Rosana. Un saludo hasta allá. Gracias Lulú. Otra vez Lulú Sánchez que dice me imagino que es ajá el nombre de la película. Ajá. Dice Evenecer Scrooge. Imagen de Brionía. Ajá. Sí. Muy bien Lulú. Muy bien. Luz Chiquis que dice buenas noches. Gracias por su tiempo y espacio. No gracias a ti. Gracias a ti Luz por estar con nosotros. Tu palomita a las tres. Una, dos, tres. Palomita para Luz. María del Rocío Camarena López que dice muchas gracias maestros. Gracias a ti. Gracias María. Carmen Robles Trujillo que dice gracias por compartir doctores. Ojalá pronto hablen de varita carbónica. Gracias. Saludos desde Ayotlán, Jalisco. Saludos hasta Ayotlán. Esperemos que sí nos acordemos, ¿no? Sí. Porque sí sabe, ¿no? Sí sabe. A mí a veces cuando alguien llega y me dice usted es licopodio, ¿verdad? Y yo le digo y usted es varita, ¿verdad? Entonces sí, sí lo exponemos. De hecho creo que hay un video en YouTube. Ajá. En YouTube hay un video de varita carbónica. Varita carbónica. Varita carbónica. De varita carbónica. Entonces se lo recomiendo. Nada más que entre al canal de YouTube y ahí puede encontrarlo. Pero de cualquier forma sí lo retomamos. Exacto. Claro que sí. Sandra Edith Alcántar Corral dice gracias por compartir saludos. Saludos. Gracias Sandra. Nuestra compañera maestra Eva Pineda que dice un gran medicamento. Saludos desde el Estado de México. Gracias Eva. A las tres tu porra. Una, dos, tres. Eva. Eva. Ra, 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 ra. Un VIP y un hacker. David Rey que dice felicidades. Excelente charla. Saludos desde Tepic, Nayarit. Gracias David. Gracias. Saludos hasta Tepic, Nayarit. Así es. Que cerca se está San Blas y se ya, ya como que ya, ¿no? Sí, ya, ya. Hay que dar la vuelta. Hay que ir a dar la vuelta. Ya, ya hay que ir allá. Alejandro González Alemán que dice Morelos sufría migraña de brionía. Ajá. Por eso se ponía su paleacate para apretarse la cabeza y sobrellevar su dolor. Ajá. Así es Alejandro, muy bien. Gracias por el, por el, por el dato. Sí, que de hecho lo voy a comparar el dolor de cabeza con el dolor de cabeza de glonoinum. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? El dolor de cabeza de glonoinum es cuando se asolea. Ok. O que le da insolación o que es como un golpecito de calor. Ajá. Pero le afecta en la cabeza, le da ese como dolor de cabeza, migraña súper intensa. Ajá. ¿No? Brionía también tiene un dolor de cabeza sumamente intenso, ¿no? Que tiene, ve, tiene ciertas características en la vista. Lo vamos a ver un poquito más adelante con esta, con esta intensidad de dolor de cabeza. Exacto. Así es. Adriana Vera que dice Buenas noches profesores. Saludos desde Los Cabos, Baja California. Saludos hasta Los Cabos, Baja California. Gracias Adi por tu saludo. La Aura Peña que dice, en caso de temperatura, solamente Brionía también. Es uno de los muchos medicamentos. Sí, sí, sí. Ya lo comentamos ahorita, está Conitum, está Belladona, así que habría que encontrar por ahí rápido. Hasta Sulfura y Pulsatila tiene en febrícula, ¿no? Ahí hay que ver como las características. Sí. Porque de hecho la febrícula o la fiebre de Brionía normalmente es con los ojos vidriosos, ¿no? En reposo, como postrado en la cama, puede llegar a tener la mitad de la cara roja y la otra mitad pálida. Así es. ¿No? A diferencia de Belladona, que Belladona sería la cara roja, los ojos brillantes, estallados y con actividad, como jugando y acá con su alucina. Exactamente. De hecho, yo le aprendí al doctor Gabriel, que en paz descanse, una característica para diferenciar Brionía de algún otro medicamento. Yo recuerdo, perdón, haber tenido gripe un día estando en la escuela y él me encontró por ahí en alguno de los pasillos y me dijo, te veo mal, ¿qué tienes? Le dije, ¿sabes qué doctor? Me empezó hace un ratito síntomas de gripe. Y me dice, ¿ya tomaste algo? Le dije, no, ¿qué me va a recetar? Le pregunté. Y entonces me dijo, ¿qué tienes? Pues ya le empecé a platicar y me dice, ponte la mano debajo de tu nariz y respira. ¿Está caliente la respiración? Y yo le dije, sí doctor, está caliente. Ve a la farmacia por Brionía 200 y date una tomita, con eso se te va a quitar. Pues sí, qué bueno que me lo recordaste, porque también Brionía le molesta el aire frío, ¿no? Cuando respira siente la resequedad de las mucosas y le duele el aire frío al respirarlo y cuando se suena, tiene mocos napolitanos. ¿Cómo son esos? Me piensan los grillitos, todo son así de... Me quedan viendo, a ver a quién les voy a dar la respuesta. Son rayaditos de sangre. Ah, ok. No, o sea que se suena y vienen como rayaditos de sangre, hay como hemorragia de los vasitos nasales, no al grado de fósforo, porque fósforo en realidad es una... Epistaxis, ¿eh? Total, ¿no? En este es como rayadito de sangre, ¿no? Entonces son mocos napolitanos. No como los de Sulfur, que diría que, ya saben que la botana favorita de Sulfur son los mocos, ¿no? Que entre más viscosos, más sabrosos, así te diría Sulfur. Brionía son como nieve, pero en vez de ser de chocolate, es de sangre. Ok, muy bien. De hecho, otra de las características de Brionía... Se me olvidó como que se le hacía agua en la boca. No, no, otra de las características de Brionía y de lo que ahorita estaba comentando una de las personas en el auditorio para la fiebre, después de esa toma 200 que me dio el Dr. Gabriel en aquel entonces... De esta potencia y todo. Doctor, 200. Ah, perdón. Bueno, después de la toma que me dio el Dr. 200. Mejoré un poco de los síntomas, salí de la escuela, fui a mi casa, recuerdo sintiéndome un poquito mal y llegué directamente a acostarme, a dormirme y durante la noche tuve una fiebre que al otro día en la mañana me hizo sentir ya totalmente aliviado, totalmente curado. Dice la materia médica en el caso de Brionía que una de las cosas que mejora a este medicamento es precisamente la fiebre, después de la fiebre están muy bien. Viene la mejoría. Así es, viene la mejoría. Bien, pues normalmente Brionía es utilizada para enfermedades crónicas, entre las más comunes los dolores fuertes de cabeza, como lo dijo ya el Dr. Javier ahorita, todas las migrañas y todo este tipo de dolores. Que también mejoran tomando grandes cantidades de agua. Así es, los problemas de ciática también son uno de los fuertes temas crónicos que Brionía suele aliviar, las artritis y las constipaciones. Podríamos decir que esos cuatro son los principales temas crónicos o patologías crónicas para los cuales se puede utilizar Brionía. Sí, de hecho el dolor característico de espalda baja, vamos a decirlo así, o de la espalda de Brionía es como si le estuvieran encajando puñales, bueno, sí, como si lo estuvieran apuñalando, lo bueno es que es, vamos, entre los pulmones, vamos a decirlo así, y arribita de la cintura, porque si fuera más abajo, pues sería Nuxvómica. Ok, que siente en otro lado los piquetes. Sí, exactamente. Bien, Brionía, como todos los medicamentos homeopáticos, tienen síntomas del estado de ánimo, ¿no? Decíamos que como parte de la personalidad, este miedo a la pobreza, esta ansiedad por la cuestión del dinero, del negocio. Brionía suele ser un medicamento muy responsable, ¿no? Muy, muy responsable, muy, muy trabajador, ¿no? Él siente el peso de la responsabilidad de la familia, etcétera. Esa es la razón por la cual está preocupado muchas veces por el dinero, por el negocio. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Voy a así, decirlo así. Es de las personas que enfermo trabaja mejor. También, así es. No, o sea, puede estar sano todo el año y no hace nada, pero el día que se enferma va a trabajar y es cuando mejor se desempeña. Exacto. Ahí aumenta la productividad. Aumenta su productividad. Exactamente. Pero cuando Brionía está realmente enfermo, ¿no? Él lo que quiere es estar solo, estar apartado. Podríamos probablemente confundirlo con Natrum Muriaticum. Él lo que quiere es estar solo, que no lo molesten, porque a veces hasta el movimiento de las ideas lo hace, lo molesta, lo hace estar mal. Cuando está enfermo, cuando hay algún tipo de dolor, algún tipo de problema, lo que quiere es estar acostado. La gran mayoría de las veces, si vas a ver a un paciente con algún tipo de cuadro de vías respiratorias, por ejemplo, donde hay dolor de cuerpo, donde hay fiebre, donde hay todo esto, y lo encontramos totalmente acostado. Y tapado. Ajá. Porque le molesta el aire en la nariz al respirar. Ajá. Entonces, así como te hizo el doctor Gabriel, en algunos pacientes lo vas a encontrar tapados o con cubrebocas, que bueno, que ahorita no sería como raro, pero normalmente es de la gente que se echa como la cobija para calentar el aire que va a respirar para que no sienta tanta molestia, o se tapan el poro que les está fastidiando, o molestando para no respirar por ahí. Es correcto, así es. Entonces, también suele ser muy irritable, ¿no? Quiere estar solo porque está un poco irritado. Irritable, perdón. Y le llora la nariz a veces. Y le llora la nariz, exactamente. Por eso, este señor Scrooge de la película, que siempre está como enojado, siempre está como gruñón, ¿de acuerdo? Representa muy bien a lo que es brionía como parte de este estado de ánimo, ¿no? De estos síntomas mentales. Brionía tiene síntomas generales de agravación y de mejoría muy característicos. Decíamos, el principal, pues ya lo sabemos, siempre será el movimiento. Agrava. Agrava por el movimiento, exactamente. Así que, muchas veces tenemos problemas de huesos, de articulaciones, y podríamos decir que la mitad de los pacientes agrava con el movimiento, la mitad de los pacientes agrava en reposo. Y muchas veces, esto es lo que nos ayuda a diferenciar. A distinguir. Exactamente, si vamos a distinguir, si vamos, si tenemos que distinguir para dar brionía o para dar, por ejemplo, rustox, que sería el que agrava estando en reposo. O rhododendron. O rhododendron también, exactamente, ¿no? Otra grabación muy característica. Pero, ¿cómo sabríamos? Rhododendron normalmente nos va a predecir cuando llueva porque le van a doler las rodillas poquito antes de que llueva, ¿no? Ajá, exactamente. O va a sentir sus molestias articulares unos 20 o 30 minutos antes de que comience a llover. No sé si ustedes recuerden a nuestros antepasados, no sé, a nuestra abuelita, a nuestro abuelito que decía, yo creo que va a llover. ¿Por qué, abuelita? Es que me duelen los talones. Y efectivamente, efectivamente. Bueno, no me voy a ir muy lejos. Fíjense que hace un tiempo estábamos en la otra escuela. Estaba un ingeniero haciendo algunas actividades, algunas remodelaciones ahí en la escuela. Y me dice, ay, oiga, doctor, ¿no hay algo? Yo, ¿cómo para qué? Diga, es que, ¿sabe qué? Poquito antes de que llueva me duelen las rodillas. ¿Cómo crees? Sí, es más, mira, ahorita me duelen. Y yo creo que en un ratito, cuando mucho, 40 minutos va a empezar a llover. Y yo me asomaba y el cielo... Despejado. Despejado, ¿no? Y yo decía, bueno, bueno. Y efectivamente, a los 40 minutos comienza a llover. Y yo dije, mira, este es el... ¿Y cuál es? ¿Qué medicamento era ese? Que cuando dicen las lluvias con el... Por rhododendrum. ¿Sí es cierto? Sí, sí, es correcto. Rookstox tiene las mismas molestias, pero con el frío. O sea, no es tanto que predica cuándo va a llover o que sea este barómetro. Es cuando hace frío. Su agravación es cuando hace frío y tiene un deseo muy marcado de leche. Rookstox y rhododendrum. Mejora con el movimiento, agrava con el reposo. Y pues ya dijimos casi todo, ¿verdad? Exacto. Que eso sería como la diferencia entre los tres medicamentos en dolores articulares. Ajá. Exactamente, sí. Así es. Otra agravación muy característica, ya lo dijo ahorita el doctor Javier, es la agravación por el aire frío. Por eso se tapa la nariz, por eso se tapa la cabeza. Cuando se acuesta se echa la cobija encima, etcétera, etcétera. Muchas veces estos golpes de aire frío, así como sucede con aconitum, lo veíamos la semana pasada, provocan estas enfermedades de vías respiratorias en su caso. De hecho, para que no se mortifiquen, no es morbo ni mucho menos cuando somiópata les pregunta, ¿duermes con calcetines o sin calcetines? Ajá. Sacas o metes los pies de la cama. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pulsatila es calurosa, le afecta el calor, pero tiene que cubrirse como los pies para dormir, ¿no? Sulfur es también muy caluroso y él sí tiene que sacar los pies de la cama y aparte tienen pues un olor muy característico. Sí, sí, sí. A patas. Exacto. ¿No? Brionía se tapa, es el tamal, vamos a decirlo así a la hora que se acuesta a dormir. Se va a envolver desde los pies hasta la cabeza porque el frío le molesta y esa parte del cuervo que se enfría le duele o le molesta. Exacto. Sí, muy bien. Bien, ahora pasemos a las mejorías de Brionía. Brionía tiene dos grandes mejorías. ¿Dormido? La primera, dormido sobre el lado que le duele precisamente y también la mejoría por la presión. Como ya nos lo dijeron ahorita esta persona. Si se acuesta sobre el lado dolorido, la misma presión lo mejora pero acostadito. Exacto, o sea, su propio peso hace que le mejore el dolor del brazo, etcétera, lo que está teniendo en ese momento. Y también una gran característica de Brionía que acompaña a la gran mayoría de sus síntomas es esta intensa sed. Esta intensa sed. Yo siempre digo que los pacientes de Brionía tienen tanta sed y al tomar el agua la toman... Tan a gusto que hasta a uno se le antoja. En grandes cantidades que parece que hacen como el ruido mismo que hace el garrafón cuando está sacando el agua. ¿No? Se pone en el vaso y... ¡Clum! 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 Suena a... Cuando se está tomando el agua Brionía. Yo no lo había visto así, sí. Sí. Tiene gran cantidad. Eso sería, por ejemplo, también otra diferencia entre arsénico y Brionía. Que arsénico va a tomarle a traguitos, a traguitos, como a besitos al vaso y Brionía, aunque va a tener sed, igual que se desarrollan sus síntomas más despacito, más alejados, va a tener sed, no constante como la de arsénico, pero cuando agarra el vaso, ¡tum! 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 Estoy teniendo mucha sed, o a veces tiene problemas de vías respiratorias, le dices, entre las recomendaciones, tiene que tomar más agua. ¡Más, doctor! Pero es que estoy tomando mucha porque tengo sed, ¿no? Dices, ok. Síntoma, síntoma de Brionía, ¿de acuerdo? Inequívoco. Inequívoco de Brionía, así es. Otra de las características de mejoría muy importante de este medicamento es la fiebre, como ya lo habíamos comentado, el que tenga fiebre y que sude, que transpire, Brionía se va a sentir sumamente bien, muy, muy importante. Y, eh, todavía nos faltan algunos... Es como de estas personas que van al gimnasio, vamos a decirlo así, o que van a hacer algún deporte y dicen, voy a sudar la enfermedad. Así es. ¿No? Entonces, a lo mejor se sienten como un poquito malditos y aunque agravan con el movimiento, van para sudar su enfermedad. Entonces, sí tienen normalmente como este hábito como de forzarse como la sudadita. Aunque ellos saben que inmediatamente se van a sentir un poquito mal, pero inmediatamente después, iba a decir madre, pero no, va a venir una mejoría. Exactamente. Bien, tenemos la lectura de otros comentarios que han llegado, de otros saludos, así que adelante. Tenemos a Victoria Pérez que nos dice, mi nieta está tomando aconitum, tiene tos con flema y moquito verde claro. Ya lleva 15 días, siguen los síntomas. ¿Qué medicamento le cambio? Victoria, comunícate, ponte en contacto con un homeópata. No sé si este medicamento se lo prescribiste tú o no sé si un homeópata se lo prescribió, pero yo creo que lo más conveniente es que la persona que le prescribió el medicamento a tu nena sea el que haga el cambio, porque seguramente él fue el que tomó toda la historia clínica y sabe por qué le dio aconitum precisamente, tendría que revisar él esa parte. Así que ponte en contacto con él. Bien, también tenemos otro mensaje, tenemos a Enedelia Patricia Riza que dice, Profe Javier, saludos desde Texas. Se fue a vivir a Texas. Enedelia, enedelia, ¿sí? Bien, Joe Rice que dice, buenas noches. Enedelia, ella fue compañera de Juanito. Ah, ok. Ella fue compañera de Juan José, se quedó un cuatrimestre y fue compañera de Roberto Hidalgo, hijo. Ah, ok. Ok, le mandamos un saludo a don Roberto Hidalgo, allá hasta Tequila. Entonces, muy bien, señorita Enedelia, saludos hasta Texas. Muy bien. Joe Rice que dice, buenas noches, como siempre, muy interesante la charla. Gracias, Joe. Gracias. Qué bueno que te gusta. Laura G. Macías Caballero que dice, buenas noches, profe, es muy interesante. Gracias. Gracias, Laura, por tu saludo. Yadzir Espinosa dice, jajaja, ahora sí ya entendí el chiste local de Varita. Muy bien, muy bien. Brionía muy característico de hombres de negocios, discutidor, caprichoso, irritable, impetuoso, apurado, impaciente, desconfiado. Amén. Amén. Exactamente, así es, así es Yadziri. Jesús Macías dice, un saludo desde Aposol, Zacatecas. Saludos hasta Aposol, Zacatecas. Hasta Zacatecas. Me imagino que debes de conocer por allá, ¿o no? No. ¿No? Yo nomás llegué hasta Fresnillo. Ah, ok. Y Valparaíso, es lo que conozco. Ok, muy bien. Cindy Escudero que dice, Brionía Alba también presenta ataques de cefalea, que se acompañan con náuseas, vómitos y deseos de acostarse. Soy licenciada en homeopatía, excelente información. No, gracias a ti. Así es, Cindy, gracias. Justamente ahorita a continuación vamos a hablar de cabeza y pecho, de estos síntomas de brionía. Beatriz H. Gil que dice, saludos, estimados doctores, gracias por su compartir. No, gracias a ti. Gracias a ti, Beatriz. Gio Leiva que dice, profes, ¿qué otro medicamento se asimila a brionía? Híjole, pues es que son policrestos, Gio, y que tienen tantos síntomas que en una parte de los síntomas son algunos los medicamentos que se parecen, en otra parte son otros. Pero, aún así, recuerda lo que dice Hahnemann en el órgano, si conocemos bien nuestra materia médica, vamos a poder diferenciar y a saber perfectamente bien por los síntomas de cada uno, sin que llegue a confundirnos cuál es el medicamento del que estamos hablando. ¿O le puedes recomendar alguna materia médica comparada? También. ¿No? Así es. ¿Te puede el doctor recomendar alguna materia médica comparada? Y ya ahí te enfocas sobre brionía y ya lo van a comparar con otros 10 medicamentos, más o menos como para ver las diferencias, los aparatos y sistemas, dónde actúa, etcétera, etcétera. Es correcto. Síntoma motor, síntoma característico, y bla, bla, bla. Exactamente. Las damas. Las damas. ¿Verdad? Bien, Lara Nava que dice, buenas noches, saludos. Gracias Larisa por tu saludo. Gracias Larisa. Y, bueno, ahorita vamos a... Mira, ella fue compañera. Te dígame, doctor. Sí, sí, no, así les digo yo a los alumnos cuando hablamos de Girolamo Fracastoro, que fue un poeta y científico veronés del cual proviene, o más bien, él fue el que escribe una historia donde el personaje principal se llamaba Sífilo, y de ahí viene el nombre de Sífilis, de la enfermedad de transmisión sexual. Y Girolamo Fracastoro era compañero de Nicolás Copérnico, los dos italianos. Y yo les digo, imagínense, las pláticas que se agarraban entre ellos dos a la hora de los descansos. Digo, así quiero en un futuro que digan, ¿se acuerdan ustedes de, no sé, Lupita López? Lupita López, que un hombre, una gran homeópata, etcétera. Pues fíjense, Lupita era compañero de Miguel Hernández. ¡Uy, qué bárbaro! Dos grandes homeópatas, ¿no? Así justamente debe de ser la cosa. Bien. Sí, como cuando hablen de Raúl y de Eliseo. Así es, así que digan, el doctor Raúl daba los... ¡Uy, lo conoces! Una eminencia, una eminencia, una eminencia. Y en la plática, así, en el chismorreo. No, pero fíjate que hubo un tiempo que estaba con Eliseo. ¿A poco eran compañeros también el gran doctor Eliseo? Pues así, exactamente así. Sí, y compartían grandes secretos en el patio de los pasos prohibidos, que diga perdidos. Exactamente. Así es. Bien, pues, vamos a hablar de los últimos dos lugares donde Brionía suele tener un centro de acción muy, muy importante. El primero, en la cabeza, ¿no? Ya decías tú, Javier, entre las cosas que podemos encontrar son estas grandes cefaleas, estas migrañas. El Sinalbur, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Donde el paciente busca amarrarse la cabeza, apretársela, detenérsela, ¿de acuerdo? Sí, porque no me voy a decir, ¿no le duele la cabeza, verdad? Este, mmm... No. No. Bueno, ahí le va todo lo demás. No se preocupe. Ok. No es cierto, no es cierto. Esto es como dicen, ¿no? Como los gatos, entrando a la cabeza. Sí. Pero yo no sé, yo quiero papas y refresco. Yo no sé. Bueno, muy bien. Mira, fíjense, ahí les va. O sea, en esto es sumamente importante, vamos, distinguir este dolor de cabeza de brionía porque va a venir con varias características, ¿no? Así como nos mencionaron que efectivamente Morelos, su dolor de cabeza era de brionía porque tenía que tener como sus chiquiadores y su... y apretadita su cabeza. Entonces, si nosotros vemos a un camarada, a un colega, y les digo porque antes... Antes, la mayoría de los maestros de la Escuela de Meópatas Puros teníamos dos uniformes. Uno era con bata, corbata y camisa de vestir, pantalón de vestir y zapatos negros. Y el otro uniforme era de traje, o sea, podías evitar la bata si venías de traje, corbata y presentable, ¿no? Pero era traje, vamos a decirlo así. Entonces, en alguna ocasión nosotros vimos a un compañero con la corbata amarrada en la cabeza. Ajá. ¿Qué traes? Es que me duele la cabeza y así la mitigo un poco. ¿Y ya te tomaste brionía? No. Tómate tu brionía y vas a ver que se te va a quitar, ¿no? Exacto. Entonces, es una de las maneras o de las formas que nosotros lo podemos distinguir. La mayoría de los pacientes van a llegar haciéndose presión en los lugares que les molesta. Los niños van a llorar antes de toser y presionarse el pecho. Y la mayoría de la gente grande va a hacer como presión sobre su cabeza. Y lo vamos a distinguir luego. Es algo que podemos ver. Exactamente. Bien, y el último lugar de acción importante de brionía justamente es el pecho. La parte de los pulmones. Los bronquios, los pulmones. Brionía suele tener mucha tos. Lo que no recuerdo, Javier, no sé si tú te acuerdas si es tos seca o tos con flema. Creo que es tos seca la de brionía. Es tos seca. Es una tos seca. Es desgarrante. Sí, es una tos seca. Dicen algunas materias médicas una tos metálica. Como cuando agarras una lámina y la sacudes, trum, trum, suena. ¿De acuerdo? Así más o menos es la tos de brionía. Igualmente. Es como dijo Thor con, ¿cómo se llamaba? Zeus. Sí, ajá. Que uno era el rey del trueno y el otro era el rey del relámpago. Ok. ¿Qué diferencia hay? El trueno, pues, es el rayo, ¿no? Ajá. Más bien el sonido. No, al revés. El sonido. Al revés. El trueno es el sonido. Ajá. Y el relámpago es como la luz. La luz. Como lo que nosotros vemos. Embrionía, lo característico es el sonido de la tos seca. Hay otros medicamentos que, qué bueno que toca el tema del compañero John. Sí, Jovan. Jovan. Ajá. La tos, de hecho, hay un video en YouTube, ustedes lo pueden buscar, dice características de la tos. ¿No? Que es la tos seca, la tos grasa, que normalmente es como la tos seca, la tos con mucosidad o con moquito. Y hay otra tos que es como por factores químicos, cuando nosotros solemos algún químico o algo, que tosemos. Por eso nosotros cuando hacemos limpieza, cuando nos ponen a hacer limpieza en nuestras casas, doctor, no debemos mezclar el cloro con el alcohol. Ok. ¿Sí sabe por qué o no? Porque se levantan los vapores. Se hace cloroformo. Ah, ok. Ah, ya dije una receta, perdón. No, entonces, ¿qué pasa con esa mezcla? Pues nos va. Pues sí, te duermes. Sí, sí, sí. No, o el ácido muriático con cloro, porque genera también gases. Sí, de por sí el puro ácido muriático, cuando lo viertes o donde vas a limpiar o lo que sea, tienes que tener cuidado. Ajá, no, entonces sí. Y son esas toses como factores químicos o por fumar, ¿no? Que son las toses más o menos, las diferentes, la diferente tos. Entonces, la tos de brionía normalmente es como desgarrante y es como desde la parte de lo más profundo de tu sistema respiratorio. Es esta tos que mueve todo, ¿no? Entonces, por eso les duelen los pulmones, o sea, literal, literal. Si el paciente te dice, es que me duele hasta el pulmón. Es que realmente le afecta todo el sistema respiratorio por esa sequedad de sus mucosas. Así es, ¿no? Muchas veces, de hecho, dicen, tengo tanta tos que ya me duele la espalda y me duele la cabeza. ¿De acuerdo? Suele decir eso el vientre, ¿no? El vientre también, exactamente. Ok, antes de terminar, para ya, para, bueno, no sé. Sí, sí. ¿Qué más falta ya para despedirnos? No sé. ¿Quieres decir que comenta? ¿Sí? Sí, adelante. Pero es que todavía no nos hemos despedido y ya me quedé despedida. Ah, ok, bueno, entonces ya estamos en la recta final, ya estamos en la recta final. Solamente quiero recordarles que tenemos nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube. También estamos en Spotify con nuestro video podcast porque hemos tenido muchísimo éxito. Esta plataforma escogió a homeópatas puros como uno de los pioneros en el video podcast y hemos tenido bastante respuestas. Así que igual, si tú quieres ver el video ahí en Spotify o solamente escuchar el puro audio, que aunque está simultáneo, lo puedes aprovechar de cualquiera de las dos maneras. También estamos en TikTok, así que si tienes interés en aprender más homeopatía, en darte una vuelta para ver de repente estos videos que durante mucho tiempo el Dr. Javier estuvo subiendo a las plataformas donde habla de los cinco puntos de un medicamento. De repente cinco detallitos rápidos que no debemos de olvidar de un medicamento y que normalmente nos vienen a la mente gracias a esos cinco puntos a la hora de la consulta. Puedes aprender mucho de eso. Te pido que si vas a esas redes sociales nos regales un like, nos dejes un comentario porque esa es la manera en la que nosotros aprendemos, crecemos, cambiamos y mejoramos para todos ustedes. También comentarles que estamos de manteles largos. El 11, 12 y 13 de noviembre, como cada año, vamos a tener nuestro simposium internacional y vamos a tener la presencia del Dr. Ashok Borgar, que por cuarta vez o quinta vez, 100% presencial. Así es, por cuarta, por cuarta vez va a acompañarnos desde Goa en India, viene el Dr. a hablarnos acerca de dos temas súper importantísimos porque representan gran parte de la patología general aquí en México, o más bien de estas enfermedades que forman parte del top 3, 4, 5 de enfermedades aquí en México, de acuerdo, y que son los problemas de tiroides y los problemas de diabetes. Así que yo te sugiero que si tú eres un homeópata comprometido, un estudiante comprometido con la homeopatía, no te debes de perder esta información que el Dr. Ashok Borgar nos va a traer porque estaremos mejor preparados para atender a nuestros pacientes bajo estas patologías. Llama por teléfono a la escuela para que ahí te den los informes, te den precios acerca de este simposium internacional, que como dijo el Dr. Javier, es totalmente presencial. El Dr. Ashok Borgar va a venir aquí a Guadalajara a estar con todos nosotros directamente y no te lo debes de perder. Así que llama porque los boletos se están terminando. Ya se vendió el 50%. Exacto, ya estamos vendidos a la mitad. Muchas gracias a todo el auditorio por haber estado con nosotros. Gracias por sus comentarios. En verdad, gracias por las bendiciones y por todos los buenos deseos y pensamientos que tienen hacia el Dr. Javier y hacia un servidor. Y también gracias a nuestros productores, al señor Raúl, al señor Liceo, que estuvieron en tiempo y forma para sacarnos en la transmisión el día de hoy. Y Javier, gracias por tu invitación de todos los lunes a compartir contigo. Y ahora sí, te dejo para que despidas el programa. No, ya no quiero. Gracias, doctor. Gracias. No, gracias a usted por su tiempo que nos comparte. Un placer, un gusto. Que me ayuda a seguir difundiendo la miopatía. Gracias, don Raúl, gracias, don Liceo y gracias a ti que inviertes tu tiempo para acompañarnos este ratito y divertirnos un poco platicando de miopatía. Déjate, platico todas las características principales de este medicamento ya para despedirme. Fíjate que en una ocasión, como en todas las familias, tengo un rocecito con mi papi. Empezamos como a discutir, vamos a decirlo así, normal. Yo me enojo porque se enoja, pierde. Yo me enojé y me fui súper enojado, pero súper enojado con papá. Y me fui a la escuela. Entonces, estábamos en el laboratorio y mandé a mi tío Enrique, que le mandamos un saludo en dondequiera que esté. Mando a comprarme unos nuggets con chile jalapeño. Ya ves que te dan como unos sobrecitos de chile jalapeño. Ajá, sí, sí. Y bueno, ya me los trajo porque no alcancé ni a comer. O sea, en cuanto llegué a la escuela, ya nada más como para dar clases. Y entonces, entre paciente y paciente, me jambo mis nuggets, chin, chin, marín. Y ya me estaba comiendo mis nuggets bien a gusto y todo el rollo. Se acabó el tiempo de la escuela. Llego a mi casa, a su casa. Pero los papeles están a nombre mío. Entonces, es por cortesía, acuérdense. Es por educación. Llego a mi acuesto y empiezo a sentir una molestia en el abdomen. Y yo digo, híjoles, creo que me cayeron mal los nuggets o el chile jalapeño. Pues bueno, me voy a dar una tomita de X medicamento. Y ya, se me calvó. Me acosté a dormir. Y como a eso de medianoche, me comienza de nuevo la molestia. Y dije, verde, no, pues sí me cayó bien mal esto. Y ya voy y busco una receta de un compadre, ¿no? Que me había regalado una tintura de comino. Y ya me echo unas gotitas, ¿no? Como si nada. Ya voy y me vuelvo a dormir. Y en la mañana, me despierta el dolor, no sé, unas 100 veces más de lo que lo tenía. Y dije, verde. No, esto ya no está, ya esto no es normal. Pues bueno, está bien. Voy a darme otras tomitas del mismo medicamento de ayer en la noche. Y vamos a ver qué pasa. Ya me lo tomé. Ya me calmo. Y como eso de las 12 del día. No sé, el dolor. 100 veces lo que me había dado en la mañana. O sea, mil veces lo que me había dado el día anterior. Dije, no, no. Así de llorar. De llorar, así decir. Mi lele, mi pacha. Mi pacha. Y a Liliana. Háblale a tu papá. ¿No? Háblale a tu papá. Naturumur. Háblale a tu papá. ¿No? Estoy enojado con él. No. No le voy a hablar. Y le dije, mira. Nada más necesito que me hagas un favor. Me voy a acostar. Vamos. Ya te la sabes. O sea, porque Liliana también es licenciada en la miopatía. Entonces ya se la sabe. ¿No? Me voy a acostar. Voy a levantar mi piecito. Y ya sabes qué hacer. Y ya me le pegan el talón. Híjoles, me repercutí hasta acá arriba. Y yo dije, verde. Ya valió. Ya valió cacahuate. ¿No? Ya valió cacahuate. A ver, ven. Mídele tantos dedos. Le vas a hacer presión. Y le vas a soltar rápido. Ya valió. Te volvió a doler más. Ya valió, baby. Ya valió, baby. Háblale a tu papá. No. Le voy a hablar a mi papá. Y resulta y acontece que unos añitos, uno o dos añitos antes, un conocido hijo de un gran homeópata de la escuela, tuvo más o menos las mismas características, pero el hijo del compañero murió. Murió. Y yo dije, no. Yo no quiero que me pase lo mismo. ¿Sabes qué, bebecito? Pero, pues, esto, pues, esto es de hospital. O sea, vámonos. Y ya llegamos al hospital. Efectivamente, diagnóstico confirmado. Palomita para el doctor. ¡Ting! Ja, 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 ja. ¿Sí? Ay. Y, pues, para decidir. Pues, ni modo. O sea, pues, ahí no es que... No, no. Me operan, me quitan mi tripita. Ya peso menos. Pero el apéndice, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Sí. Ay, doctor. Sí, sí, estaba hasta sudando. Sí, fue el apéndice. Ah, ok, ok. Fue el apéndice. Ya, apendicitis, pues, ni paper. Hay que quitarle el apéndice. Pues, ni paper. Hay que quitarme el apéndice, ¿no? Y, pues, uno que está bien peleado con ellos, ¿no? Y, pues, ni modo, pues, cuando es, es, ¿no? Lo del César al César, como dicen. Claro. Y mi papi, hermoso, chulo, que le manda un saludo a su consultorio y a su casa, llega como a las once de la noche con una de mis hermanas, que también le manda un saludo porque le quiero mucho. Y me dice, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tomaste esbronía? Ja, 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 ja. Ese fue el único que me faltó. No, papi. ¿Por qué no me hablaste? ¡Uh! Porque estaba enojado contigo. Me hubieras hablado. Pues, sí, padre. Pero, pues, el hubiera no existe. Pues, mira, ya sabes lo que te hacen los corajes. Y por orgulloso, aquí estás. Entonces, aprendí de la forma más fea que se puede aprender. Porque cuando uno normalmente está enfermo, cuando uno realmente está mal, en realidad sí te cegas. O sea, se te borra como el tape y te tomas todos los medicamentos menos el que en realidad necesitas. ¿No? Si yo le hubiese, que yo sé que lo hubiera, no existe. Si yo hubiese hecho caso a mi mujer, que ya de ese instante es para acá, ya le hago caso a todo lo que me dice. Ajá. Si yo le hubiera hecho caso, me hubiera tomado el medicamento correcto que necesitaba en ese instante. Correcto. Sí, porque me hubiera sugerido tomarme brionía. Brionía es uno de los medicamentos muy efectivos cuando comienzan las molestias de la apendicitis. Así es. Sí, pero por eso es muy importante que ustedes consulten a su homeópata. O sea, realmente cuando lo necesitan, porque les va a indicar el medicamento que realmente es el que ocupan en ese instante. Ajá. Yo no lo hice y la pagué. Muy bien. Con el precio más caro que un homeópata puede pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues no, papá, pues bueno, pues ya aprendí. O sea, ya aprendí. Yo ya sé distinguir. Si me volviera a dar ese dolor, ya sé qué medicamento me debo de tomar, pero creo que si ya no lo tengo, ya no me vuelve a dar. Sí, gracias a Dios, porque es espantoso, es horrible, es un dolor indescriptible, de verdad es indescriptible. Entonces, lo aprendí de esta manera, entonces, lo comparto para que a ti no te vaya a pasar. Si tú tienes este tipo de molestias, si tú tienes este tipo de sensaciones, consulta a tu homeópata, consulta con tu médico. Y es mejor perder una tripita que perder la vida. Claro. ¿Cierto? Sí, así es. Entonces, por favor, consulten a su médico, consulten a su homeópata, no se automediquen, de verdad, no es bueno y no es sano. Bueno, entonces, de esta manera, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homeopatas Puros y desde entonces amo la homeopatía. Nos vemos en nuestra próxima videocharla y escúchanos en Spotify. Adiós. Adiós.